Todo esto lo saca Plauto de una tragedia que sacó en el mercado negro. Era un crack, Plauto. Porque el pobre Ancetión acaba con su amo diciendo ¿Quién soy yo? Preguntándose por la identidad a la postre esclavo. O amo, si no te conoces a ti mismo, te dice Plauto, eres una sombra. Ahora, no tienes en ti el principio del cual viene la realidad de tu propio movimiento. Eres una sombra, un esclavo de tu ignorancia. De la cual tienes que liberarte para despertar ese poder latente que llevas dormido. El Dios que tú llevas dentro. Lo único real, tu propio libertadero ser. ¿Qué le parece? Gracias.